Bienvenidos a este curso introductorio de liderazgo empresarial 5.0. Yo soy abogado de la Universidad del Norte, Magistro en Informática y Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Tengo un MBA y soy instructor en una certificación de ISACA, Certified Data Privacy Solution Engineer. El día de hoy voy a compartir acerca de elementos para la construcción de confianza en la era de la transformación digital. Aquí una breve reseña de mi práctica profesional desde hace 20 años además de consultoría, docencia en la Universidad del Norte, en la especialización de transformación digital y en la especialización de seguridad. ¿Cuál es el objetivo? Esta primera aproximación es generar una reflexión general acerca de las relaciones estrechas que existen entre elementos necesarios para esta era digital y es cómo asegurar la privacidad, cómo dotar de seguridad los entornos digitales y cómo la tecnología entra a jugar un rol protagónico en esto que llamamos cuarta revolución industrial. La idea es hacer una aproximación y entender que la transformación digital no es un asunto determinado únicamente en el componente tecnológico, sino que existe una serie de aristas que deben ser abordadas para tener un esquema o una visión holística frente a los diferentes elementos que hoy vemos en el mundo empresarial, incluso en el mundo público también, hacia esta nueva era. ¿Cuáles son esos conceptos fundamentales? Lo primero es la ética, entendida como la construcción de un bien común colectivo. Lo segundo es la seguridad que necesitamos los seres humanos en nuestras diferentes dimensiones. El tercero es un desafío global y es cómo aseguramos la protección de la información de los diferentes grupos de interés. Y un cuarto elemento es cómo desarrollamos una tecnología que contribuya a la satisfacción de los intereses de las múltiples partes interesadas y particularmente entendiendo que la tecnología es un medio en el cual el fin es el ser humano. Entonces, los seres humanos frente a las situaciones inciertas, ¿cómo nos comportamos? ¿Cuál es esa acción individual y colectiva desde la cual debemos enfrentar hoy los desafíos? ¿Cómo no solamente se trata de temas asociados a la gestión de la infraestructura tecnológica, a la gestión de las aplicaciones, a la gestión de la información, a la gestión de la arquitectura empresarial, sino también considerar algo que he mencionado, que he denominado la lectura de la arquitectura social del entorno en el cual nos estamos desenvolviendo? Y lo primero que tendremos que entender es que es tecnología y hacer una diferenciación entre los conceptos de lo que es técnica y de lo que es ciencia. La ciencia es aquello que es verdadero, que es comprobable. Estamos ahí básicamente hablando de las leyes de la naturaleza, que son verdades irrefutables, la gravedad y de otra serie de características de lo que es nuestro entorno en el planeta Tierra. La técnica, por su parte, es un conocimiento basado en la experiencia. Es un conocimiento que tiene alguien, pero que no está determinado en la ciencia. Por ejemplo, un ejemplo de técnica, la técnica puede ser la elaboración de muebles de madera. Algunos aspectos o algunas acciones o actividades alrededor de la metalmecánica, como la soldadura, son técnicas basadas en la experiencia, pero que no necesariamente están determinados en un conocimiento científico. Y la tecnología es la aplicación de ese conocimiento científico en la creación de artefactos. Y esto es importante matizarlos y marcar esas diferencias, porque lo que nos va a determinar es, en el mundo empresarial, cómo debe ser el desarrollo tecnológico y cómo las empresas tienen que pensar en esa transformación digital, entendiendo que la tecnología y el desarrollo de la misma no es un accionario responsable, sino por el contrario, es un accionar muy responsable, determinado en la debida diligencia y en seres exhaustivos en la creación de entornos de transformación digital por los riesgos que pueden sobrevenir para las personas. Frente a la tecnología, hoy vemos, más que nunca, en todo este entorno raro, es que hay una postura en la cual consideramos que la tecnología va a solucionar todos los problemas y depositamos toda la confianza en esta para la solución del problema o consideramos que la tecnología es el mal de todos nuestros males. ¿Cuál es la idea? La idea es generar un equilibrio, entendiendo que la tecnología nos da unas oportunidades, pero la tecnología no puede estar desintegrada de los intereses de las personas. De ahí que deba tener un enfoque humanista, un enfoque que vaya entendiendo cómo los seres humanos nos vamos desempeñando y relacionando con la tecnología y en ese sentido ir solucionando los problemas que el día a día plantea. Y lo segundo, la tecnología per se no es ni buena ni mala, son las personas las que determinamos cómo la tecnología puede ser usada. Sin duda, sí se requieren unas reflexiones éticas, unas reflexiones críticas para poder desarrollar un objetivo estratégico en el mundo empresarial o en el mundo de lo público considerando necesariamente cuál es el entorno en el cual una empresa o una organización está desenvolviéndose. Aquí llegamos a algo que es muy de los seres humanos. Hoy todavía la tecnología, a pesar de los desarrollos que siguen siendo incipientes, van a lograr la innovación. Es decir, esa capacidad humana de crear, esa capacidad humana de transformar, esa capacidad humana de aplicar. Entonces, esa innovación tecnológica es el resultado de la combinación de muchas tecnologías llevadas a procesos, llevadas a acciones que desarrollamos los seres humanos. Esa innovación puede ser o de gran dimensión al punto que puede ser disruptiva o pueden ser innovaciones incrementales o pueden ser innovaciones que pueden ser progresivas. Pero lo que sí es importante es que en la innovación tecnológica tengamos en cuenta unos principios que se plantean hoy desde las buenas prácticas. Primero, que la seguridad sea un elemento de la esencia. Ninguno de nosotros abordaría un vehículo que no tiene seguridad. Ninguno de nosotros incurriría en comportamientos que puedan ser lesivos para otros seres humanos, incluidos nosotros. De ahí que sea muy importante que en el desarrollo tecnológico, en la creación de artefactos, nosotros incorporemos otros principios que veremos más adelante u otros elementos como es la privacidad por diseño. Como desde el inicio empezamos a tener en cuenta riesgos y esos riesgos como van garantizando derechos de las personas. Y un elemento muy importante es que la tecnología en sus diferentes manifestaciones requiere gobierno, requiere una gobernanza, requiere que las personas sepan relacionarse con la tecnología porque la tecnología todo lo puede hacer, pero no todo lo que hace la tecnología es legal ni es moralmente aceptable o éticamente aceptable. Pensemos en cuáles son los riesgos que sobrevienen para el ser humano cuando se relaciona con la tecnología. Desde hace un buen número de años y digamos particularmente de 2016 empezamos a ver el impacto de las redes sociales en el mundo social desde el punto de vista de cómo empezó a afectar la toma de decisiones en lo que son los procesos democráticos y cómo Cambridge Analytica, recordarán ustedes, generó un gran interrogante en la manera como los datos son utilizados y cómo son manipulados por los gigantes tecnológicos. Hoy, después de la pandemia, tenemos que considerar cómo estamos trabajando. Entonces tenemos el teletrabajo, el trabajo en casa, cómo nosotros hoy nos encontramos frente a una norma que es la del Código Sustantivo del Trabajo cuyas dictado por allá en 1950 con reformas importantes por allá en los 60, pero que desde entonces no se hacen modificaciones frente a una nueva realidad en la manera en que nosotros trabajamos. Hoy estamos además observando cómo hay un hacktivismo, cómo las personas pueden participar en los procesos democráticos, las personas pueden participar en la vida política. Hoy tenemos un gran desafío en el mundo educativo, razón por la cual estamos en este entorno de liderazgo 5.0. Muy importante, a mi modo de ver, digamos que es uno de los elementos fundamentales en los cuales en las clases de especialización y maestría yo invito a los estudiantes a que pensemos, a que reflexionemos. Nos tenemos que hacer preguntas desde el punto de vista de quiénes somos, desde la razón de ser de nuestra esencia, de esa dimensión antropológica y sociológica, y por supuesto desde el derecho, cuáles son los impactos, cuáles son los riesgos, cuáles son las reflexiones y cómo gestionamos diferentes situaciones que vamos enfrentando desde la transformación digital. Un elemento importante cuando hablamos de la transformación digital y lo mencionaba, no solamente es crear tecnología en el entendido de programar o de diseñar o de poner en producción procesos apalancados en la gestión tecnológica. Tenemos que pensar que el producto tecnológico primero tiene que ser idóneo, es decir, cuando hablo de producto, hablo de bien y servicio, idóneo significa que responde a una necesidad concreta. Un segundo elemento es que ese producto o servicio que yo como empresario, como sector público, tomo la decisión de llevar a mi relacionamiento con grupos de interés, debe caracterizarse por tener calidad. Un tercer elemento es que cuando yo tomo la decisión de desarrollar tecnología e introducirlo al mercado, debo informar muy bien sobre cuáles son los riesgos de cómo se utiliza, qué situaciones deben considerarse en el uso del bien o el servicio y particularmente tiene que ser seguro. En las últimas semanas, creo que todos en el país nos hemos dado cuenta de lo que son los ciberataques, de cómo una entidad del sector salud, EPS, a su vez IPS, ha tenido dificultades para restablecer la operación en relación con un malware experimentado. Y hoy, en el día a día, si siguen un poquito las noticias sobre seguridad, vamos viendo que no es una situación concreta la que se presentó, sino que esto está presentándose en el día a día. Nosotros en nuestra unidad de ciberseguridad estamos viendo permanentemente situaciones que van poniendo en peligro los esfuerzos de transformación digital, muchas veces porque no tenemos dentro del radar la importancia de lo que significa la seguridad en sus diferentes dimensiones. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta cuando uno habla de transformación digital? ¿Qué hay que tener en cuenta cuando uno habla de la seguridad, que es lo que hay que tener en cuenta cuando uno habla del gobierno y la tecnología? Primero es que la actividad empresarial es una actividad responsable, esas nos lo dicen las normas del Código de Comercio cuando habla de la responsabilidad de los administradores como ejecutores de una actividad empresarial. La jurisprudencia, la doctrina, también nos indica que la actividad que se desarrolla en el mundo la tecnología es una actividad profesional realizada por expertos. Si yo tomo la decisión de transformarme digitalmente debo tener en cuenta en la organización que estoy realizando una actividad como experto una actividad profesional que determina que yo identifique riesgos antes de ir al mercado es decir, previo o desde el momento cero en el cual yo empiezo a desarrollar tecnología en el momento cero en el cual yo empiezo a transformarme en el momento cero en el cual yo empiezo a gobernar tecnologías, debo tener un enfoque de riesgos y desplegar un plan para gestionar esto. Un elemento muy importante es que esa transformación digital lo que nos busca es que lleguemos a ser más competitivos que lleguemos a ser más productivos que podamos conquistar nuevos mercados y eso supone que cuando yo estoy en internet aquí donde estoy, pues una persona en cualquier lugar del mundo puede acceder a esta conferencia, puede interactuar y eso significa que si yo no tengo buenas prácticas si yo no desarrollo tecnología responsable, ética, segura y que garantice derechos de las personas pues me voy a encontrar lo que llamamos en el mundo el derecho a la competencia, barreras de entrada y eso supone que cuando yo voy al mercado estoy frente a situaciones que me van a generar una serie de obligaciones, una serie de deberes regulatorios y de cumplimiento desde la dimensión jurídica. Entonces miremos un primer elemento y es el de la seguridad. Primero, lo que nos dicen las normas globales particularmente las originadas en el mundo de la privacidad es que la seguridad debe ser adecuada al riesgo. ¿Esto qué significa? Que el desarrollo tecnológico implica que el riesgo que yo identifique exige que yo adopte un control que permita reducirlo de manera significativa. Además supone que en la gestión del riesgo y en el diseño de la tecnología yo en todo momento, desde el momento cero tengo que estar evaluando y realizando mejoras según el estado de la técnica. Es decir, si yo adopte un control en el momento de salir en producción o ir en producción al mercado y transcurrido un año han cambiado las situaciones yo tengo que mejorar la posición de seguridad. Esto implica además que se debe informar al mercado tanto las características de un producto o servicios así como los riesgos que es lo que estamos viendo hoy día cuando las empresas están informando situaciones de ciberataque. ¿Qué es importante en la seguridad? Tener en cuenta los tres atributos más importantes y es, ojo, que la norma lo que hablan, las normas en privacidad utilizan el verbo garantizar y es un verbo de gran fuerza de gran exigencia y es garantizar la integridad de la información es decir, que la información no sea alterada porque no está autorizado que la información esté disponible cuando se requiere y que la información se mantenga confidencial y sea accedida únicamente por las personas autorizadas. Y esto va a traer una serie de desafíos desde el punto de vista de la gestión de la información del gobierno del dato y del gobierno la protección de datos. Y un aspecto fundamental es que el desarrollo tecnológico implica una actividad permanente de monitoreo de mejoras por eso el desarrollo tecnológico no está al margen de lo que son los ciclos de planear, hacer, verificar, actuar o de ajustar. Y por último es que la seguridad de un producto o bien o servicio en el mundo digital tiene que ser demostrada y es una carga que tiene el empresario, es una carga que tiene el Estado cuando él es el que se transforma digitalmente o desarrolla productos en el sentido de garantizar que efectivamente el producto es seguro. No lo tiene que demostrar la persona afectada sino que lo tiene que hacer quien lleva el producto al mercado. Un aspecto muy importante hoy y que lo estamos perdiendo en orden y que llama la atención todos los expertos alrededor por ejemplo de la inteligencia artificial es que estamos concentrados únicamente en el desarrollo y la inteligencia artificial pero olvidando dejando de un lado los intereses y las necesidades de las personas. De alguna manera los seres humanos empiezan a ser cosificados y las cosas empiezan a tomar una dimensión humana lo cual es una distorsión de la realidad ética y de los aspectos esenciales del ser humano. Es importante si bien hay una diferencia fundamental entre lo que es el mundo de la ética el mundo de la moral y el derecho sí entender que hay algunos aspectos o hay algunos puntos de intersección en el cual es necesaria entender la legislación y la legislación global y atender las buenas prácticas de industria porque estamos en un mundo globalizado y queremos ir a conquistar nuevos mercados en territorios diferentes a los habituales. Desde el punto de vista de la privacidad y de la seguridad y del mundo ético que utilicemos únicamente la información que es proporcionada y necesaria es decir que hay una limitación en el uso de la información que podemos estar recolectando respecto de las personas o grupos de interés con los cuales nos relacionamos. Importante tener prácticas sólidas prácticas que me permitan a mí ser competitivo prácticas que me permitan a mí el ser objeto de auditorías por ejemplo hoy en el mundo de la inteligencia artificial leía hace unos 15 días en Europa se ha creado un centro de auditoría a los algoritmos en donde lo que se busca es dar transparencia a lo que son esas cajas oscuras que hoy están dentro de la inteligencia artificial y leía en estos días que la transparencia es la cura a todas aquellas situaciones oscuras y donde tenemos grandes interrogantes la sociedad y los seres humanos. por tanto el ser transparente a su vez también determina que me aprecien en un comportamiento responsable y entender algo fundamental es que si bien los activos valiosos los activos que crean valor hoy son los datos la información y el conocimiento esto implica un uso logítimo mencionar aquí que la ética y la innovación no se excluyen por todo lo contrario sino que generan una gran sinergia una amalgama que potencializa el quehacer empresarial frente a los temas de protección de datos donde como sabrán la mayoría de ustedes existen normativas en Colombia desde hace 10 años pero digamos desde el punto de vista de norma positiva escrita pero que desde el año 92 con la constitución del año 91 empezó a desarrollarse derechos a la intimidad a la verdad a la protección de datos y otros derechos fundamentales con los cuales se armonizan han surgido en el mundo de la investigación en esta materia algo que se llama la privacidad por diseño y que es la privacidad por diseño y esto es muy importante en el desarrollo tecnológico para que cuando se me presente un problema resulta una reclamación o de una brecha de seguridad que se experimente o resultado de la acción de un regulador yo no tenga que hacer reprocesos lo que tengo que pensar es que en el desarrollo tecnológico yo tengo que anticiparme tengo que ser proactivo tengo que ser preventivo implica que la privacidad debe ser algo que esté presente como un elemento que tiene que estar configurado en la esencia de aquellas herramientas que me apalanquen en la transformación digital implica que la privacidad tiene que estar incorporada en cada uno de los momentos y en el ciclo de vida del desarrollo tecnológico y en el ciclo de vida del proceso productivo de los bienes que apalancan la transformación digital implica que yo tengo que tener un enfoque win to win es decir no solamente una visión de ganancia para el empresario o para el estado sino que debe atender también los intereses de otras partes interesadas que son a quienes yo me debo en el mundo de los negocios implica que yo tengo que garantizar que la privacidad está en el ciclo de vida hoy hablaba con un cliente resultado de una brecha de seguridad de una exposición de datos y nos decían oiga es que fue un error humano le preguntamos cuál era el error humano me dice no es que hay un problema hubo un problema de configuración yo le decía oiga el problema no fue humano el problema fue un problema funcional en donde no se había considerado aspectos de seguridad en el desarrollo de un sistema de información pero eso implica también muchas veces que tenemos desconocimiento en cómo funciona la tecnología y cómo reaccionar frente a situaciones críticas como es una brecha o un incidente de seguridad y es fundamental para ganar la confianza del mercado ser transparentes y respetar al otro eso implica desde el punto de vista regulatorio que el empresario o que el estado cuando es quien se está transformando digitalmente tiene que estar en capacidad de demostrar que ha cumplido las normas en materia de privacidad y que desde las mismas normas del código comercio y del derecho comercial se le exigen en la parte precontractual y contractual en esas relaciones entre la tecnología y la privacidad había mencionado que la tecnología es un medio y no un fin es decir el fin es el ser humano que es muy importante tener presente que la tecnología tiene una capacidad de causar daños tanto a nivel físico a nivel psíquico a nivel patrimonial y a nivel de los derechos de las personas recientemente en clases en la especialización en la universidad del norte y en otra de analítica les planteaba el caso de los estudiantes de una disputa que hay en Inglaterra sobre el daño que se pretende demostrar generaron dos redes sociales una Pinterest y la otra en Instagram que condujeron al suicidio de una menor de edad y eso lo que y por qué estas redes sociales a pesar de haber advertido y tener una característica de comportamiento de los usuarios como lo tienen efectivamente empezaron a suministrar información que lo que hacían era acentuar la tendencia a suicidio de la menor de edad y hoy la discusión está en ese sentido en cuál es el daño y cuál es la responsabilidad que le cabe y hoy todo el mundo está hablando en el mundo social de la necesidad de establecer control y establecer limitaciones porque la tecnología ha venido evolucionando sin una regulación adecuada que permita reducir los riesgos y que no se presenten abusos que lo que terminan es generando graves consecuencias no solamente para los derechos fundamentales sino también para la integridad del ser humano en sus diferentes facetas no solamente en lo físico sino también en lo psíquico es decir a nivel emocional y que eso puede generar también daños a nivel patrimonial entonces la privacidad lo que busca es crear valor la seguridad lo que busca es crear valor la ética lo que busca es crear valor con el fin de reducir riesgos y evitar pérdidas conclusiones el desarrollo tecnológico la transformación digital tiene que ser segura atendiendo el estado del arte en el desarrollo tecnológico es fundamental entender que allí en el ADN tiene que estar la seguridad implícita no es un requerimiento no es una solicitud que me tiene que hacer el mercado no es una solicitud que me tiene que hacer el cliente yo si tomo la decisión de llevar la tecnología al mercado debo entender que es un acto de responsabilidad so pena indemnizar los perjuicios y eso supone yo como reduzco el riesgo haciendo una gestión apropiada de los riesgos de manera temprana de manera que yo pueda reducir esa capacidad dañina fundamental y es el mensaje que estos temas de ética de seguridad de privacidad no son obstáculos para ser competitivos todo lo contrario lo que me permiten es crear confianza lo que me permiten es conquistar mercados lo que me permiten es que yo mejore mi gestión de marca mi reputación ante el entorno empresarial y es importante que desde el mundo de la dirección empresarial tengamos en cuenta que la seguridad la privacidad y la ética son elementos que tienen que estar presentes en la estrategia corporativa todas las personas piensen ustedes en cualquier relación que tengan todos valoran el respeto todos apuestan a relaciones de largo plazo basadas en la confianza si no hay confianza es muy difícil mantener el mercado mantener la fidelidad a nuestra marca hoy los consumidores y la sociedad empieza a valorar el que se les respete y el que se les garantice los derechos hoy las personas y el mundo social reconoce que que la privacidad es un bien que tiene que estar protegido a pesar de que hace un par de años el señor Zuckerberg había mencionado que la privacidad había muerto hoy lo que empezamos a notar es un reforzamiento de esa tutela de ese cuidado y la ética a mí me gusta invitar a que nos hagamos una pregunta todas las empresas declaran unos valores corporativos realmente en la transformación digital estamos teniendo en cuenta esa coherencia frente a los valores corporativos en el desarrollo tecnológico en la gestión del riesgo en la capacidad adenina eso es importante darle sentido porque no se trata únicamente de declarar de publicar sino actuar de una manera coherente sobre todo cuando la tecnología que de alguna manera es 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 difusa a veces no la comprendemos a veces por el mismo tipo de tecnología está en una etapa incipiente dejamos de ver cosas sin hacer el esfuerzo por conocerlas entonces es fundamental que el desarrollo tecnológico que la transformación de nuestras organizaciones en lo público y en lo privado consideren al ser humano como núcleo como esencia y para ello también es importante como la experiencia de usuario no se traduce en la usabilidad la experiencia de usuarios también se traduce en cómo me perciben las personas en cómo me percibe el mercado en cómo me percibe la sociedad el cómo al percibirme de una manera positiva yo estoy logrando ese elemento de confianza en la era la transformación digital esto era lo que quería compartirles una visión aproximada a temas que abordamos en las especializaciones de transformación digital de seguridad de la información de gobierno de tecnología y que son objetos de análisis y de profundas reflexiones a partir del estudio de casos a partir de pronunciamientos en ocasiones de las cortes que nos invitan a saltar en la comprensión de los desafíos que hoy tenemos en esta apasionante era digital muchas gracias los invitamos a que puedan seguir las dinámicas y los diferentes contenidos que hemos creado en este módulo de liderazgo empresarial 5.0 un cordial saludo para todos esperamos verlos pronto y ojalá tener espacio para compartir en las diferentes especializaciones de la universidad del norte muchas gracias 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 gracias